Bueno, acabamos de finalizar el peregón de la fiesta, levantar el telón de nuestras fiestas y les deseo a todos los coladeños que tengan una muy buena fiesta dentro de la tranquilidad, el sosiego, pero también la diversión y el entretenimiento que para eso están. Los protagonistas son todos nuestros vecinos y vecinas y mi agradecimiento a las entidades que gracias a ellas, a su participación, como se han involucrado en estas fiestas, podemos tener unas fiestas de verdad con muchas actividades, mucha participación, mi agradecimiento también especial a las peñas que este año se han mostrado de una forma muy participativa y bueno, pues desear que sean responsables en el consumo de alcohol, que tengamos ese espíritu y convivencia y desde luego solidaridad que tenemos los coladeños con nuestros pueblos vecinos y que disfruten de estas fiestas. Están hechas para ellos y con ellos. Muchas gracias.